Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo me va? A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida al inicio de esta nueva semana de videoconferencias. Muy bien. ¿Cómo estás? Hola, bien. Muy bien. ¿Y con la plataforma? Bueno, 3% tengo apenas quiso. Perdón, perdón. 3% tengo, no he logrado avanzar, pero ya me he ido poniendo un día. ¿Y en qué sección estamos, Carlos? En la... Bueno, he estado viendo los videos y en la segunda guía estoy ahorita. Ah, muy bien, pero ya vamos avanzando un poco. La segunda la terminé, digamoslo así. Sí. Como la mitad tuve errores y la otra mitad, pues, ahí todavía me está costando la forma de cómo conjugar el... cuando son plurales y singulares. Muy bien. Mire, eso vamos a practicar este día. ¿Y tiene algún ejercicio en particular que quiere que vayamos y lo revisemos? Este... no, no, Pichu. ¿Seguro? Sí. Voy a seguir practicándolo recibiendo. Clásico. Bueno, si no, me dejas saber, por favor, oye, para apoyarme. Sí, sí. Exacto. Está bien, Pichu. Gracias. Bueno, ¿cómo no? A usted. Rosemary, que nos cuenta cómo me le va con la plataforma. Sí, che. Fíjese que tenía mal a la computadora y no... la semana pasada no me conecté. Me la dieron hasta ahora. ¡Pero ya la tiene! ¡Qué bueno! No la tengo, así que espero ahora. Me va a costar noche poniéndome el día. Me alegra mucho. Miren, me alegra que se va a poner al día. Tengo gripe. Ay, bueno, vamos a descansar en casa. Cuidado, tiene que estar en cuarentena. Sí, tiene que estar en casa. Y me tienen en cuarentena. Rosemary, en algo, por favor, nos deja saber, nos escribe, anota el número de ejercicio y en la conferencia de mañana podemos, pues, apoyarle con mucho gusto. Sí, gracias, Tichu. Yo espero avanzar un poco ahorita, ahorita cuando terminemos la clase y... Claro que sí. Gracias. Bueno, a usted. Y Rosalba, ¿qué nos cuenta? Rosalba, ¿cómo estamos? Cuéntenos, ¿cómo me le va con la plataforma? Mire, ¿y por qué me apagó el micrófono? Porque Rosemary... ¿Qué pasó? Perdón. No, no sé, solo encendió mi micrófono. Ok. Bueno, cuéntenos, ¿cómo me le va? ¿Cómo me le va la plataforma? No, pues yo, igual con Rosemary, tuve problemas con la computadora y no he logrado, ya empecé con los primeros a escuchar, no sé, los videos. ¿Cómo no? Pero justo estoy en los ejercicios. Ok. Así que igual ya me voy a poner al día. Muy bien. Y de igual manera, si tiene algún ejercicio que requiera apoyo, escríbanos al WhatsApp, estamos atentos. Si no le contesto yo, los compañeros de repente apoyan. Para eso estamos, ¿verdad? Con mucho gusto. O anota el número de ejercicio y lo vemos juntos aquí en la videoconferencia. ¿Verdad? Bueno, muy bien, vamos a continuar. ¿Recuerdan que fue lo último que vimos el día jueves? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué estuvimos practicando el día jueves? Estuvimos practicando lo del hogar. Yes, very good. Houses en apartmes. Y estuvimos viendo vocabulario. ¿Se acuerdan, verdad? Muy bien, acá estamos. Ustedes me van a ayudar ahora. Ok. What's this? What's this? This house. 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 What's this? Roof. 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 Yes. What's this? Window. 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 And this? Balcon. Balcony. 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 What's this? Garage. Garage. Very good. And this one? Car. 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 Very good. And here? Driveway. 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 Very good. Yes. What's this? Pat. Pat. Ok. And this one? Letterboxd. Letterboxd. Yes. And here? Door. 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 Very good. Very good. Ok. Let's continue. A ver, estamos recordando el vocabulario del día jueves. What's this? Yes? Roof. Roof. Very good. And what's this? Chimmy. 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 Yes. Chimmy. Remember. Very good. Ok. And this one? Bench. 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 Good. Bench. Here? Window. 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 This one? Door. 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 What's this? No. 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 No here? Dog house. What's this? Wall. Here? Fireplace. What's this? Living room. And this one? Garage. Good. And this one? Bathroom. Yes. And here? Garden. And this one? Kitchen. This one? Bedroom. Bedroom. Very good. Bedroom. Yes. Bedroom. Vamos a ver. Sigamos recordando. Inside my house. What's this? Hello? What's this? Attic. Attic. And this one? Boxes. Boxes. Here? Se escucha bien feo. Se escucha bien feo. Se escucha bien feo. Verá que hay interferencia. Vamos a ver. Here? Se irá escuchando igual. Sí, se escucha. Así como cuando alguien está donde hay bastante norte. Oh, se escucha bien feo. Ok, vamos a ver. What's this? Computer. 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 Here? Desk. Yes. And the place? Student. Study. Yes. Good. Okay. What's this place? Bathroom. 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 It's here? Shower. 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 Here? Shower. Bath. 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 This one? Toilet. 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 This one? Sink. Sink. Good. This one? Bedroom. 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 Geo. Ailo. Pillows. 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 Okay. And this one? Time bed. Duvet. Duvet. Yes. Duvet. Okay. Here? Siempre se escucha feo. And here? Carpet. 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 What's this? muy bien vamos a ver yes vamos a ver acá what's this kitchen good and this one fridge good and this one cupboard cupboards in here microwave microwave and this one sink sink this one in here what's this living room very good this one okay here here stairs stairs this one telephone here table table this one chair very good chair que es esta miren lamp very good lamp and this one door door very good okay eso fue el ay nos faltó el espejo perdón here what's this mirror 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 yes mirror solo eso nos faltaba ¿verdad? el tv el tv I'm sorry ah tv what's this tv 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 okay very good nice that was vocabulary from thursday let's continue today present simple estuvimos practicando el presente simple la semana anterior pero estuvimos practicando las oraciones afirmativas y las negativas el día de hoy estaremos enfocándonos más en las oraciones en las preguntas entonces el escenario en el cual nosotros utilizamos el presente simple es habits o routines repetitivo 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 for example he visits his grandmother every day number two he usually reads the newspaper number three I always go to school by bus that's like repetitivo activity number two truth en permanente states situaciones que no cambian for example water boils at 100 degrees or people from chile speak spanish my mother lives in la serena in that place okay esos son los dos escenarios ahora bien vamos a recordar mire qué sucede acá vamos a ver usted tiene una oración afirmativa my friend and I go to school every day that's an affirmative sentence if you want to change this affirmative sentence into a question you begin with auxiliary do and then you go with do we go to school every day question mark do we go to school every day and then you have the question mark let's repeat my friend and I go to school every day my friend and I go to school every day okay everybody my friend and I go to school every day my friend and I go to school every day very good do we go to school every day do we go to school every day Yes, very good. Number two, they always eat hamburgers. They always eat hamburgers. They always eat hamburgers. Okay, vamos a ver, vamos a tener cuidado. They always eat hamburgers. They always eat hamburgers. Always. 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 Ah, always. Yes, they always eat hamburgers. They always eat hamburgers. Question, do they always eat hamburgers? 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 Ok. Ahora fíjense bien lo que pasa cuando estamos jugando she, she o eat. Tenemos, my daughter, que es el equivalente, she loves chocolate. Y aquí estamos conjugando el verbo, ¿verdad? My daughter loves chocolate. ¿Qué pasa cuando la cambio a pregunta? Yo tengo, esta S pasa al auxiliar do. Y entonces tengo, does she love, ya no le pongo acá la letra F, ya está en el auxiliar. Does she love chocolate? Vamos a ver, let's repeat. My daughter loves chocolate. 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 Chocolate, good. Does she love chocolate? That she loves chocolate. Ok. Vamos a la siguiente. He usually watches TV. He usually watches TV. Ok. He usually watches TV. He usually watches TV. She usually watches TV. Ok. Does he usually watch TV? 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 Yes. Very good. Ok. Vamos a ver entonces. ¿Tenemos ya la captura de pantalla acá? ¿Tenemos ya la fotito? ¿Tenemos ya la fotito? ¿Yes? Yes. Yes. Ok. Let's go. Let's practice. Yes. Let's go then. Very good. Vamos a ver. Mire qué es lo que vamos a hacer en este momento. Les voy a enviar a los breakout rooms. Y lo único que usted tiene que hacer es leer la oración y la pregunta con las personas de su grupo. Porque vamos a ir familiarizándonos con este cambio, ¿verdad? Entonces, a leerlas. Más adelante tengo más ejercicios para que ustedes ya transformen otras oraciones. Pero por el momento vamos a familiarizarnos leyéndolas, ¿ok? Vamos a ver. Los envío entonces en grupos de dos o tres personas para que podamos, pues, practicar. I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Please click on join. Thank you. Thank you. Thank you. Good. Francisco, ¿nos escucha? Francisco? Carlos, sí está ahí, ¿verdad? Ya lo veo. Francisco. Ah, Francisco está conectando en este momento. Francisco, ¿estás ahí? Francisco, ¿no se escucha? Francisco. No nos escucha. Carlos, lo voy a cambiar de grupo, ¿ok? Perfecto. ¿Dónde dice participar, ¿dónde dice compartir? ¿Dónde dice compartir? Compartir dice, compartir documento o foto. Ah, ok. Ah, ok. Eh, foto. Ah, ok. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok, ¿Quieren empiezo? Ok, my friend and I go to school every day. Do we go to school every day? They always eat hamburgers. They always eat hamburgers. Hamburgers. My daughter loves chocolate. Does she love chocolate? He usually washes the beach. Usually, usually. Usually, usually watches TV. Does he usually watch TV? Y se dice dos. Does. 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 He usually does. Usual. Usually. Usually. Usually, yes. Does he usually watch TV? Yes. Yo creo que sería, my friend and I go to school every day. Luego sería, do we go to school every day? Ok. They always eat hamburgers. Hamburgers. They always eat hamburgers. Yes. My daughter loves chocolate. Chocolate. That's. Como? Chocolate. 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 Yes. Don't say choco, okay? Let. Let. Chocolate. Good. Chocolate. Good. Chocolate. Yes. Nice. Chocolate. Ay, chocolate. My daughter loves chocolate. Yes. Good. Chocolate. Choco. 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 Baya, chocolate. Chocolate. Yes. Chocolate. Very good. Very good. Uh-huh. Baya, continue. He usually watches TV. Does he usually watch TV? Yes. Good. Yeah. My friend and I go to school every day. Do we go to school every day? Yes. They always eat hamburgers. Hamburgers. Do they always eat hamburgers? My daughter loves chocolate. Does she love chocolate? Does she love chocolate? Usually watches TV? Does she usually watch TV? Continue. My friend and I go to school every day. Do we go to school every day? They always eat hamburgers. Do they always eat hamburgers? Yes. Good. My daughter loves chocolate. Loves. Loves. My daughter loves chocolate. Yes. Good. That she loves chocolate. She usually watches TV. Okay. That she usually watches TV. Nice. Very good. Okay. Me lo te moe. Me lo teo. Okay. Great. Yes. Good. Nice practice. Yes. Yes. Applause. Okay. We need to continue. Aquí está su like. Very good. Thank you. Very good. Okay. Let's continue. Vamos a ver. Vamos a practicar en este momento. Hemos dado como una probadita. Vamos a ver entonces qué va a suceder acá. Miren. Decíamos entonces que we use the verb do to form questions with a simple present. We use do or das, depending on the subject. We have do, I, you, we, they. ¿Verdad? Y luego tenemos. Acá estamos. Do I know you? Do I know you? Do you work in the evening? Do we have milk? Do they live in Japan? Very good. Si usted se fija, al usar el auxiliar, el verbo se mantiene, mire, en forma básica. Quiere decir que usted aquí no va a alterar el verbo agregándole ese, ese, nada de eso. Si usted sepa que usted tenga el auxiliar do o das, el verbo continúa igual. Y vamos a hacer ahora este ejercicio, fíjese bien. Tenemos la diferencia de do cuando usamos I, you, we, they. Cuando nosotros iniciamos la pregunta con do, vamos a responder con do o con don't. Do you listen to rock? Yes, I do. Do you play chess? No, I don't. Do you speak French? Yes, I do. Ahora, si yo uso das y das lo uso para she, he, it, entonces igual el verbo no cambia, pero la respuesta vamos con das, doesn't. Vamos entonces. Does she speak French? Yes, she does. Does she eat junk food? No, she doesn't. Does she listen to rock? Yes, she does. Si usted se fija, cualquiera de estos lo puede usar en cualquiera de las dos formas. ¿Por qué? Porque el auxiliar no depende del verbo, sino del sujeto. Entonces, vamos a practicar primero las acciones que tenemos para luego hacer las preguntas concretas. Live in circle. Let's do it. Live in circle. Live in circle. Yes? Okay. Watch TV every day. Watch TV every day. Watch TV every day. Watch TV every day. Love pets. Love pets. Love pets. Love pets. Okay. Si hay algún vocabulario que no es muy familiar, me dicen y en el momento lo aclaramos. Okay. Listen to rock. Listen to rock. ashbicylszczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczczcz el gym. Have vegetables for lunch. Have vegetables for lunch. A ver. Vegetables. 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 Eat junk food. Eat junk food. Work on Saturdays. Work on Saturdays. Make lunch on Sundays. Yes. Make lunch on Sundays. Very good. Make lunch on Sundays. Make lunch on Sundays. Ahora, tómenle una fotito a esta imagen y lo que va a ir a hacer ustedes es hacer preguntas con cualquiera de estas actividades. Y las va a responder. ¿Estamos listos? Yes. Ready. Diga. Todas se pueden conjugar con todas. Todas. Todas las preguntas se pueden mezclar con el tuyo o con el tuyo. Perfecto. Lo que usted va a respetar es que si usted pregunta con du, responde con du. Si pregunta con das, responde con das. Eso es lo que va a respetar. Pero luego usted puede combinarlas todas. Perfecto. Ok. Ready? Yes. All right. Ok. Very good. Let's go. Vamos. Los envío a los breakout rooms. Tres participantes. Muy bien. I sent you the invitations. Please click on join. Good. Please click on join. Thank you. Please click on join. Click on join. Nice. Great. 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 ¿Tiene la invitación? ¿Me confirma, por favor? ¿Hace las preguntas o las hago yo? Primero usted. Primero pregunte usted y después. Do you lie in circle? Do you lie in circle? No, I don't. Does she speak French? No, she, no. ¿Cómo recuerdo ahí? No, I don't. No, sería no, she does, doesn't. Porque le pregunté, does she speak French? Ah. No, she doesn't. Do you listen to rock? Yes, I do. Does she eat Jung food? ¿Qué significa Jung? ¿Cuál? ¿Qué significa cuál? Eat Jung food, my dear. Jung food. Jung food. Jung food is like hamburgers, pizza, hot dogs. That is Jung food. Yes, she does. Como comida chatarra. Comida chatarra. Yes, she does. ¿Cómo se dice? Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Do you smoke? No. Do you smoke? Smoke. Do you smoke? Ah. Do you smoke? Yes, good, good. No, I don't. No. No. Por ejemplo, quiero ver. A ver, ¿quién más está? Angelica Méndez. Sí, sí, sí. No me dices. Oh, hello. Te la quiero firmar. Tendría que hacerlo. Angelica. Do you listen to rock? Yes, I do. Yeah, okay. Carlos, do you drink a lot of water? Carlos, do you drink a lot of water? No. No, I do not. Vamos a ver. Does she go to the gym? Good. No, I don't. Does she? Does she? Ah, does she. No, does she. Teacher, ¿pero dijeron que se podía conjugar con todas? Sí, se puede. A ver, aquí, mire. ¿Usted ve mi cursor? Sí. No. No. Okay. Entonces, usted puede conjugarlas con todas las acciones. Lo que usted va a respetar es, si usted pregunta do you, usted contesta con I do, I don't. Yes, I do, no, I don't. Si usted pregunta con does she, usted responde con yes, she does, no, she does. Lo que puede es ocupar cualquiera de las acciones, ya sea con do, I don't. Entonces, estaba bien que yo le preguntara, do you speak French? Yes, perfecto. Y pero ahora le responde, ¿cómo le responde? No, I don't. Very good. No, I don't. Y si usted quiere, puede hacer la otra. Does she speak French? Con la misma, ¿verdad? Y no hay problema. Y la respuesta sería... Doesn't. Oh, yes, she does. Yes, she does. No, she doesn't. There you go. Very good. Teacher. Yes. ¿Qué quiere decir chess? Chess. Es ajedrez. Ah, juego de ajedrez. Yes. Oh, great. Okay, very good. Very good. Continue, please. Continue. Okay. Does she have... ¿Cómo se dice vegetal? Vegetal. Vegetal. For lunch. Vegetables. 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 Yes, vegetables. 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 A ver. Vegetables. 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 A ver. Hagámoslo despacio. Vegetables. 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 Nada más que ese T suena corto. Vegetables. 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 Ok. Yeah, great. Continue, continue. Ok, me lo llevo hoy y me lo llevo. Ok. Yeah, great. Nice practice. Very good. Very good. We're coming back. Yes, you have your applause there. Very good. Ok, thank you. Ok, vamos a ver. Vamos a continuar practicando. Mire, tengo una práctica más para ustedes. Veamos entonces. Estuvimos practicando acá. Ahora mire qué es lo que va a suceder. Yo tengo acá una serie de oraciones afirmativas. Pero lo que usted va a hacer es transformarlas a preguntas. Aquí no la acontece. No vamos a hacer el cambio. Por ejemplo, la número uno la tengo hecha para ustedes. My son lives. Mire, tiene la S. Porque es my son. He. My son lives en San Miguel. ¿Verdad? Entonces, para hacer la pregunta, iniciamos con do o das. Como se trata de he, vamos a utilizar das. Y luego, yo puedo, en vez de ver my son, puedo sustituirlo por he. Puedo decir, das he. Y luego tengo, live, ya sin la S. ¿Verdad? Porque la tenemos en el ausiliar. Does he live in San Miguel? Question mark. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. No. Vamos a ver. Entonces, de la dos a la siete, ustedes las van a cambiar a preguntas en sus grupos. ¿Tomaron ya la fotito? No. No. Ok. Please. No. Ready? Ready. Ok. Ahora les voy a dar más oraciones. Mira, aquí está. De la uno a la ocho. Para que tengan bastante con qué practicar. Mientras más practicamos, mejor aprendemos. Recuerden. Yes. Ready? Ok. Very good. Very good. Ok. Vamos entonces. Yeah. Let's go. Let's practice. Very good. ¿Lo puede cambiar en el grupo? Mire, así usted practica con todos los compañeros. Muy bien. Aquí estamos. Ok. Please click on join. I sent you the invitations. Click on join. Ready? Yes. Great. Very good. Nice. ¿Me confirma, por favor, si recibió la invitación? No voy a ponerle a la imagen. No sé si cuál es uno de ustedes porque yo soy de una computadora. Dice, la primera pregunta sería La de She plays She plays basketball Does she play basketball? Does she play basketball? Teacher, cuando dicen preguntas siempre se le pone la S No, 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 porque ya lleva el das Solo es play, ¿verdad? Sí, así es Ok, muy bien ¿Dos she play basketball? Solo es play sin la S nada más ¿Dos she play basketball? Ajá, porque ya después se le pone la S o S, así es Pero en la respuesta Exacto, sí, así es Ok, gracias La tercera Das Das Basketball Play basketball Is that He catches the train every morning Catches the train every morning Sería Does Does he Catch Catch the train Every morning Every Every morning Every morning Michael Works Very hard Y ahí Sería Does he Does he Does he Work Sin la S Muy bien Las felicito muy bien My father speaks English very well Y ahí porque sería My No, sería My father He My father Ah, sí, verdad He Siempre sería That he That he Speak English very well ¿La pregunta? Does Does he Michael Work Very Does he Michael Work No Very hard Does he Does he Is Michael Michael Es él Entonces sería Does he Work Very hard Muy bien Sí Sí, así Dije Does Does he Work No Edgar Usé Puso Does he Michael Estaba usando los dos Y solo es uno Ok Ok Tengo testigo Let's continue Vaya Y el Y el Quinto ¿Cómo sería? My father Speak English very well My father Speaks Sería Does Podría ser Does my father Or does he Muy bien Muy bien Angélica Sí Does he Father speak English very well No No Does he Y el verbo Speak Muy bien Ya sin la S Muy bien Así como lo ha hecho Ajá Does he speak Father English very well Ya no repite Father porque dijo He Does he speak English very well Does he speak English very well Muy bien Sí muy bien Sí muy bien Y la sexta He goes He goes To school He goes To school Does He go He goes Does he Edgar Only go Si Si acuerda que cuando usamos el auxiliar duodas el verbo vuelve a su forma básica ya no lo conjuga porque ya la conjugación le recae en el auxiliar Entonces usted dice Does he go To school Does he go to school Yes Ok She reads She writes She writes She writes an email to her friends To her friends To her friends Yes Y ahí sería Does she Does she Muy bien Continúe Write 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 Does she write Write An email To her friends To her friends Good Ok Bien ¡Bien! ¡Ja ja! Very good Very good Yo creo que la compañera es acá a 10 Aquí está el like Muy bien Ok Y mire Francisco le dio el aplauso también Ah, gracias Ok, continue please Continue Ok Vale, aquí es Dudas Y el verbo Pero si las escribí Oh Ah, ya Por eso le abandono No, yo voy dejando toda la pregunta Practice Ya terminamos Otra vez Otra vez Y la otra página También La dos La dos También Yes Entonces le voy a poner una más Ahorita me lo llevo Permítame Ok Yes We're coming back Super nice Very nice Very good Very good Very good Muy bien Los felicito Muy bien Ok Gracias Me están contando Que ya terminaron Las dos páginas De ejercicios Perfect Así es Ok Entonces le voy a dar una más Para que practiquen Tengo otra Ok Esta es la última que hicieron Sí Esta es la última que hicieron Va Tómenle fotito a esta Por favor Tomale el barino No ¿Perdín? No, espérame No le tomo Ok Ok Y ahí donde es We ¿Cómo sería? Do we Do we Do we Acuérdense que Do es para I You You They Muy bien Do you like coffee? Y das Sería para He She Eat Muy bien He She And Do they Have Ready? Ok Ok Let's go Let's go Vámonos entonces Hoy se lo pueden dejar En los mismos grupos ¿Verdad? Para que ya saben Cómo están practicando Ok Perfect Please click on join I send you the invitations Please click on join Good Very good Very good Ok Very good Ok Puede que yo ni he terminado la otra Escribirla Después O luego de la captura No Pues sí Que yo sé cómo va Pero yo quería escribirla Ahora No No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Vámonos Ya le escribí la idea Ok Enseñanos pues Sería Does he Teach Science Él enseña ciencia Does he teach science? Sí La otra sería Do you like coffee? La otra sería Do you guys have children? La otra sería Grande Enseñanos Hombre Tranquilo Enseñanos Ya sabemos qué poder Por eso necesitamos Que nos enseñe No es que siento Que me dejaron En lo anterior Bueno Do I know you? Do I know you? Very good ¿Qué quiere decir? Como te cuento ¿Verdad? Sí Muy bien Perfecto Yes Ok Entonces se le pone Do I O do you Do you Bueno por ejemplo aquí En I like coffee Sería Do Do you like coffee? Do I like coffee? Ajá Do you Sería Do you ¿Verdad teacher? Do Do I Ajá Muy bien Cuando usted está así como En el contexto de conversación Entonces Es como Yo no me pregunto a mí misma Do I like Do I like coffee? Sino que yo pregunto Do you like coffee? Y a la respuesta es Yes I do Ok Sí ¿Verdad? Sí Y aquí en They have children Ahí es do Muy bien Do they Do they Do they have Children Children Yes Good ¿Sí estamos bien? Yes 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 Ok Ok Good Good Let's continue Continue Número cuatro Carmen My six Pero ya no La imagen Permitir Voy a compartir La imagen Porque Ahí está La cuatro My sister My sister And I Have a cat Entonces sería Pero ahí está refiriendo Mi hermana Y Yo Y yo Ah Sí A cat Y sería Does She And I Have a cat That she Por ella ¿Verdad? Ajá She That That Have a cat And I Have a cat Anotémosla Pero yo creería Que así es Que así es Sí va Repítala por favor My sister And I Have a cat Muy bien Haga la pregunta Do Does She And I Have a cat Sería Do we O sea Nosotras Yes Do we Have Acá Cosa Y si dijera Digamos Casla En Carlos Ahí siempre es Do también ¿Verdad? Porque es ellos Digamos Sí Do they Do they Do they Do they Y aquí como me estoy Incluyendo a mí Es nosotros We Do we Ya voy a entender Muy bien Muy bien We Cook Every Week Do we Correcto Correcto La última She Swings Every Morning She Swims Every Morning Sería Does She Swing Every Morning Yes Good Okay Okay Bye Can See Can See Francisco Can You Speak Okay Me Lo Llevo Oye Me Lo Llevo Okay Thank You Yeah We Are Back Now Very Good Nice Practice Very Nice Practice Congratulations Thank you Thank you Thank you Thank you Los felicito Como siempre Una práctica Buenísima La que han tenido En este momento Los felicito A todos Vamos a ver Vamos a hacer Una pausa En este momento Pues por el tiempo ¿Verdad? A nombre de inglés corporativo Les agradezco Su asistencia puntual Y su participación activa Y les Invito A que mañana Nos conectemos Siempre a la misma hora Recuerden que al final De esta semana Tenemos que haber terminado Sección 1 Sección 2 Sección 3 Y el examen De medio Curio Entonces Debemos avanzar Esa es la tarea ¿Verdad? Avanzar en la plataforma Lo más posible Si tiene algún inconveniente Con algún ejercicio Escríbanos al Website O Anote el número Y mañana en la Videoconferencia Lo hacemos ¿Ok? Yes Okay Thank you very much Good night Have a good night Have a good night See you tomorrow Good night